¡No! No! No. ¡No! Pero si eres mi abuelito! ¡Claro que soy yo hijo! ¿Y ahora? ¡Papis! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora te voy a dar una sorpresa! ¡Ahora te voy a dar una sorpresa! ¡Ahora te voy a dar una sorpresa! ¡La teoría es algo más importante! ¡Esa vez no podrás escapar! ¡Aquí estoy! ¡Toma! ¡Solo el combate! Bueno, se me está acabando el tiempo, así que me perdonan pero es hora de regresar al otro mundo.